El concurso latinoamericano-azteca final Brasil Hoy tenemos las figuras de México Guillermo Alarcón, presidente de AMAID La figura organizadora de todo ese gran evento Todo eso curtiendo Roberto Hernández, director de Batello Un gran chef de México que va a presidir el jurado Los jurados de Abaga, la gente de CENAC Los patrocinadores especiales Vienen Abaga siempre en la hora certa, en el momento cierto Por eso aquí son los bastidores Para mostrar lo mejor de la gastronomía en Brasil CENAC y Abaga juntos en la línea Está comenzando ya, hoy es la primera parte Que va a ser la selección para los representantes de Brasil En el concurso latinoamericano Que va a ser el día 29, 30 y 1 de octubre En México Saludos de México ¡Suscríbete al canal! De la clase de México ¡M간도 a ser la、「 �و a tres o cuatro 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 o cuatro... ¡Maybe mucho más, menos, ¡Mailón en tu casa o cuatro o cuatro o cuatro o cuatro o cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!